...continuamos nosotros en esta segunda parte... ...en el hogar del pensionista de Abarán... ...la tarde del domingo 6 de junio de 1999... ...aquí tenemos a los padres de Abarán... ...a nuestros mayores... ...algunos ya no están con nosotros... ...pero sí en nuestro corazón... ...aquí les vemos bailando... ...relajadamente... ...como debe ser... ...y como animador... ...aquí José Luis... ...ya decía en la primera parte que... ...está casado con una prima... ...paterna mía... ...con Mercedes... ...muy bien José Luis... ...de vez en cuando se arranca también a cantar... ...hace lo que puede... ...y hace lo que sabe... ...como San Isidro... ...se trata de un amplio salón... ...en el que... ...nuestros mayores... ...acostumbran a reunirse... ...y... ...a darle... ...rinda suelta al cuerpo... ...a soltar... ...la tensión que se va acumulando... ...durante la semana... ...esta pareja es matrimonio... ...familia de los toreros... ...padre de los toreros... ...son unos empresarios... ...hortofructículas que hay aquí en Abrán... ...muy conocidos, muy afamados... ...aquí tenemos a María Ángeles nuevamente... ...ya decía en el primer capítulo... ...ah y Clotilde, la tenemos de espalda... ...Clotilde, Clotilde... ...ahí llevaba gafas... ...espejuelos dicen por Puerto Rico... ...pero no sé por qué... ...la ciencia hace tantos milagros... ...que Clotilde ya... ...ya va sin gafas... ...civería... ...padoque verde... ...una la luz... ...Maria es la rutina... ...y es la comilla... ...de el cielo del sol... Aquí tenemos la pareja número uno, mis preferidos. Ahí tenemos a Joaquín y Piedad. La de Blanco, se llama Raquel. La de Blanco, también aquí, a la derecha, es la señora de Ríos, creo, ¿eh? Estoy desconectado del pueblo hace varios años y, claro, tampoco para mí los años no perdonen. Decíamos que la Roque está con Clotilde, aquí está muy sonriente, es que parece ser que no le duele nada. Esta Clotilde me parece que le vamos a tener que dar al alta. Y aquí, con la blusa estampada ahí de flores reventones, pues tenemos a Cecilia. Y en Abarán, como tenemos la coletilla del apodo, pues Cecilia la Turrutana. Sí, señor, a mucha honra. Esta pequeñilla que veíamos por ahí se llama... No recuerdo cómo se llama, pero es hermana de Consuelo Gil. Aquí tenemos el matrimonio de los toreros. Raquel, con su compañera de baile. Joaquín, Martínez Sarabia y Piedad. Cloti, tira la Cloti, aquí tenemos a la Cloti. Me cae muy bien, me río con ella y es muy simpática con todo el mundo. Joaquín, era una persona muy sentada. No me gusta decir con la cabeza muy amueblada, pues lo digo. La cabeza la tenía muy bien amueblada. Y era como el padre, en la fábrica donde yo trabajaba de madera, era el padre de todos, aconsejándonos para que todo marchara correctamente. Ahora la vemos ahí distendido, bailando, con su señora, que ha quedado viuda de una persona tan ejemplar. Los pleiteros le llaman a la familia de él, porque hacían pleita. La pleita es el esparto trenzado para adaptarlo a la suela de los papatos, de las albarcas de nuestros mayores campesinos que trabajaban los campos. Ahí al fondo tenemos a José Luis. Está solo, pero estamos contigo, José Luis. Próximos ya casi a los seis minutos. Nos quedan tres y pico de tiempo para que YouTube me acepte la subida de este reportaje, en esta segunda parte, en el hogar del pensionista de Abarán, de 1999, siendo 6 de junio. Bravo. Este señor hacía las funciones de presidente del local, el responsable, el que marcaba las pautas, la música que se ponía, porque José Luis no está de siempre y cada día allí. Oh, y esta persona es una excelente persona. Gracias a él, entre otros, hacen posible que las norias de Abarán, esos artilugios que elevan el agua, elevadores de agua, pues no paren de funcionar. Me parece que el ritmo es demasiado rápido, pero claro, la canción y la música lo requieren. Ahí, ahí, ahí. Ahí, sin pisar los callos. Muy bien. Muy bien, Clotilde. Muy bien, Clotilde. No pisa la mujer del torero, que ya verás lo que te puede pasar. Muchachos, que cuerpo más ágil que tiene la ciudad. Clotilde, ¿no te mareas? Ahora no te mareas, ¿eh? Aquí tenemos a Cecilia, muy seria. Pero es muy simpática también. Se ríe mucho. El otro día, me parece, estamos en 2009. Y el otro día, me parece, me llegó una onda de que se la habían tenido que llevar en la ambulancia al centro de salud, se había desvanecido. En fin, que ya digo, la vida trae estas cosas. Días felices como estos que estamos viviendo. Y nada. La Clotilde no para. Luego, luego, los lunes se quejan, pero los domingos por la tarde, mírala. Toma. Venga. Venga. Amén. 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 Amén.